No necesariamente, este, que hayan sido seguidores de Jesús, Ricardo Flores Magón. O sea, ¿por qué? Porque hay una filosofía humanista que es lo que los guía. O sea, y estoy hablando de una filosofía, puede ser de ideas. Lo que los inspira incluso, ¿no? Así es, no estamos hablando necesariamente de ideología, que es otra cosa. Claro. O sea, es una idea humana, este, fundamental. Entonces, soy también muy respetuoso de las creencias, porque yo no tengo por qué, este, de estar en contra de la fe, de las creencias de la gente, y también respetuosos de los libres pensadores. De los agnósticos, así es, ateos, ¿por qué no? Yo creo que, este, entre los nuevos valores, porque yo estoy planteando la creación de una nueva corriente de pensamiento. Como decía, la crisis no solo es material, no vamos a resolver las cosas, nada más echando a andar la economía, o que haya empleo, claro que eso ayudaría mucho. Es un cambio de actitud profunda. Sí, pero hace falta otra cosa. ¿Y sería meterlo también, por ejemplo, en educación básica? En educación básica, ¿cómo no? O sea, educación, no sé, espiritual, moral, los medios de comunicación. Bueno, ¿necesitamos una reeducadita o cómo? No, es que no se ocupan de eso. O sea, no cumplen con su función de fortalecer valores, de exaltar lo bueno que hay en los mexicanos. Sí en los medios y la familia. Y ese es otro tema muy polémico. Las familias, ¿no? Las familias, ¿de acuerdo? Las familias, de acuerdo. De acuerdo, las familias. Porque en la izquierda se cometió el error de dejar el asunto de las familias a la derecha. ¿Incluirías las familias gays en esta concepción? Sí, sí, todo lo que son familias. Está tan mala situación del país que, insisto, ya no basta con lo material. Incluso, ni siquiera pensando en el desarrollo y en el bienestar. Como que sí hace falta, ¿sí? Revisar el proyecto de vida. Andrés Manuel, sobre esto, yo coincido contigo que estamos en una crisis moral, o sea, de las reglas que nos llevan a conservar o a acrecentar el bien común de todos nosotros. Pero quiero referirme a la crisis del odio. Déjame hacerlo muy personal. Un amigo mío, el sábado, fue secuestrado durante cuatro horas. Le quitaron su coche, le quitaron todos sus ahorros, le quitaron todos sus anillos, sus relojes, las de sus papás, lo que heredó, lo despojaron. Y él no tiene fe en que estos secuestradores son redimibles, que ninguna cantidad de reeducación los va a regresar del otro lado donde estamos la mayoría. Ellos ya cruzaron una línea de odio. Y tampoco tiene fe que la policía mexicana los va a encarcelar y los va a poner aparte de nosotros. Tú eres un hombre que pretende gobernar este país. ¿Qué nos dices a los ciudadanos que estamos padeciendo esto día a día? Pues primero, que lo peor que nos puede pasar es caer en la frustración, en pensar que no hay salidas. Ahora, con esta crisis, mucha gente se entristece. ¿Y se va del país? Bueno, los que pueden, se van del país. Y otros, ¿sí?, se amargan. Es decir, llegan a esa conclusión de que no hay salidas. ¿Qué les digo a ellos? De que sí hay salidas. De que sí podemos sacar adelante al país y sí podemos vivir en una sociedad mejor. Que lo que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer, es analizar, buscar buena información. Porque muchos de ellos han sido muy manipulados. Con mucha objetividad, entender por qué llegamos a estos extremos. O sea, ir a las causas, a los orígenes. ¿Y esos orígenes serían la manera de salir? Sí, porque si no conoces, la realidad no la puedes transformar. ¿Has hablado del triunfo, la codicia en el país? Sí, claro. ¿Cómo no va a haber inseguridad? ¿Cómo no va a haber violencia? ¿Cómo no va a haber odio irracional? ¿Cómo no va a haber resentimiento? Sí, se han esmerado unos cuantos en adueñarse de todo. Y en hacer a un lado, a las mayorías, sobre todo a los jóvenes, que les cerraron las puertas, que no les dieron por oportunidad de trabajo. Ni de estudio. Ni de estudio. Entonces, ¿qué? ¿El mexicano es malo por naturaleza? No. Entonces, ¿la pobreza la causa de esto? La marginación, el abandono, la falta de solidaridad, el modelo aspiracionista, en donde hay que triunfar sin escrúpulos morales de ninguna índole. Tú dices, esta gente está haciendo lo mismo que las esferas altas, está saqueando también. No, no, no. Ellos son víctimas. Estamos hablando de clases medias. Sí, sí, sí. No, me refiero a los secuestradores, a los ladrones, a los extorsionarios. Ahí, mira, hay un profundo, imagínate, hasta donde llegan, de cortar cabezas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No se analizan las causas. O sea, estamos hablando de 27 años sin crecimiento económico, sin empleo, con una acumulación de riquezas en unas cuantas manos, que es obscena, ofensiva, de desprecio, de marginación, a millones de mexicanos. Son héroes los jóvenes que toman la decisión de irse del país a buscarse la vida al otro lado de la frontera. ¿Por qué quedarse significa estar tentados a tomar el camino de las conductas antisociales? Sí, optar entre ser las victimarios o las víctimas. Porque esa gente, sí, que ahora está sufriendo y que no queremos que eso pase, porque no queremos que nadie sufra, ¿por qué no también analizan el que se tomó una decisión que a lo mejor ellos aplaudieron? Ellos, estos víctimas de la inseguridad y de la violencia, de poner al mercado la educación pública, que había que privatizarlo todo, y que estudiara el que tuviese posibilidad de pagar una colegiatura, lo cual ha significado dejar a 300 mil jóvenes cada año sin posibilidad de entrar a estudiar en el nivel universitario. O sea, ese tipo de cosas. Porque engañaron a mucha gente, estoy hablando de la manipulación. Bueno, haciéndoles creer de que si se privatizaba todo, es más, si se producía riqueza arriba, iba a gotear. Iba a gotear, y como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Entonces, lo que produjeron fue una monstruosa desigualdad económica, social, y un profundo odio y resentimiento. Andrés Manuel, pero ya existe ese odio. ¿Tú qué harías? Entendemos que tienes una visión macro, donde hay que cambiar los valores. Ahora, pero con esa parte que ya está podrida, y que ya ha contaminado la vida de todos los ciudadanos, ¿a cómo pararnos? Acotarla, creando un ambiente nuevo, distinto. Mira, yo fui jefe de gobierno en la ciudad. ¿Qué hicimos nosotros aquí? Lo primero fue lo social. El apoyo a los adultos mayores, el apoyo a los jóvenes, el apoyo a personas con discapacidad, con capacidades diferentes, la construcción de vivienda, el bienestar. Y luego, lo que tú también planteabas, el no permitir la corrupción en los cuerpos policiales, el trabajar de manera coordinada, empezando por a quién nombras en la Procuraduría, a quién nombras en la Secretaría de Gobierno, a quién nombras como jefe de la Policía. Por eso sostengo que sí se puede sacar adelante al país. Entonces, ya lo que se descompuso, o sea, ya lo que es fruto podrido de la política que han venido imponiendo, política de pillaje, porque también para gobernarse necesita autoridad moral, autoridad política. Si tú llegas a la presidencia con el haya sido como haya sido, ¿quién te va a respetar? A ver, eso me... O sea, a mí yo quiero desarrollar... Si no tienes autoridad moral, no puedes. Si no tienes autoridad política, no puedes gobernar. El 2006 dejó un México muy dividido, ¿no? Supongo que eso. Fueron elecciones muy cerradas, fraudulentas, dice usted, muy cerradas, sin duda. Y hay una enorme polarización a la fecha, ¿no? De un lado y de otro, los de la izquierda contra los de la derecha. ¿Cómo vamos a hacer para quitar eso? Ya no tanto. No, ¿cómo no? Sí, muchísimo. Bueno, no quiero... Bueno. ...puedo pensar sobre eso, pero por el lado nuestro, o sea, de... ¿Amor y paz? Nosotros, sí, nosotros no odiamos. No. Si no, no podríamos vivir. ¿Sí? Este, nosotros vemos que tenemos adversarios, además, los tenemos bien ubicados. ¿Sí? Están muy arriba. Son 30. O sea, no son los políticos. No, porque algunos políticos, estamos hablando de 30, que son 16 llamados hombres de negocios, 11 políticos y 3 tecnócratas. A ver, ahorita nos hacen la lista de los 30, por favor. Sí, ahí está. Ok. Este, ahí está la lista. En la, mira, en la... Aquí, en la... Ahí están. Ok, acá están. Entendemos las cosas. ni con los conductores de medios, ¿no? De radio, decimos lo que sentimos, ¿no? Que son, muchas veces, voceros, que juegan un papel. Claro. Sí, y como está tan controlado los medios de comunicación y en manos de estos 30, pues ellos tienen que jugar un papel, porque también si actúan por sí mismos, pues no les dan trabajo. Hay una dictadura en cuanto al control de los medios de comunicación. Conozco casos, pues. Pero son casos, ¿no es todo? No, porque los otros se moderan. O sea, si no, no, podrían estar. O sea, si no se alinean. Entonces, y con clases medias, o sea, con un pensamiento de derecha, pues tampoco. Tenemos diferencias de fondo. Lo que tratamos es de aclarar lo que nosotros pensamos y lo que buscamos y que desde luego no excluimos. O sea, no, no, no es decir, este proyecto no es para ustedes, no. Lo que pasa es que ha sido tanta la manipulación, o sea, que se creó una leyenda negra. Yo recuerdo que en la campaña me gustaría que ahora se repitieran, por ejemplo, esos mensajes, ¿no? El Consejo con el empresario algunos de esos están ahí. El peligro para México, ¿no? Sí, no solo que hay un peligro para México, sino que si había un cambio, ¿sí? Iba a haber desempleo, iba a haber fuga de capital, se iba a devaluar el peso, todo lo que está pasando. Chávez y usted. Desgraciadamente. los niños iban a guardar su dinero en los tenis, que eso no lo entendimos bien, pero sí. Este, se caían las bardas en los mensajes de televisión, se cerraban las cortinas de los negocios. y el uso de Hugo Chávez, ¿no? Y mucha gente, ¿qué hacen Hugo Chávez? Sí, mucha gente, este, se la creyó, de que si tenían dos viviendas o dos casas, una se la iban a expropiar, les íbamos a quitar una, o sea, recordaba yo que, porque todo esto, pues tú. ¿Y por qué dice ojalá se repita? ¿En qué sentido? Ojalá se repitieran, ahorita dijo. Ah, no, los mensajes, para que la gente se diera cuenta cómo fue engañada. Imagínense. ¿Cómo quitar ese miedo de las clases medias altas, altas? Con más información, porque parece mentira, pero hay mucha desinformación, mucha desorientación, no solo es la crisis, hay mucha desorientación. ¿Hay muchos prejuicios, será, también? Prejuicios, pero más que nada es desinformación. Desinformación. Bueno, el 80% de los mexicanos se entera de las noticias por la televisión, y la televisión está controlada. Yo quisiera regresar a esto. Acá tienes 14, pues son los hombres mexicanos que están, todos son hombres que están enfermos. No, ahí está el bester. No, no, pero los primeros, los empresarios. ¿Cómo llegar a la presidencia si estos 14 los has declarado tus adversarios? Son los hombres ríos.